DINEL CONDE Y LARRY RAMOS DINEL CONDE Y LARRY RAMOS se casan y la fecha es más cerca de lo que te imaginas. También recibieron una desagradable noticia y lo sorprendió pero de una forma negativa. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, este 27 de octubre del 2020 definitivamente es un día histórico pero de una manera muy negativa para todo el mundo del espectáculo. Una de las personas más conocidas y también criticadas del mundo de la farándula estaría diciendo el sí y contrayendo noches con una de las personas más buscadas por Estados Unidos por defraudar a más de 10 empresarios quitándole una suma de aproximadamente más de 30 millones de dólares. A pesar de que ni Nel Conde conoce toda esta situación el día de ayer conocimos a través de Suelta la Sopa que este miércoles Ninel y Larry Ramos estarían caminando juntitos al altar para dar el sí. Como todos conocemos esta pareja es totalmente pintoresca y hacen absolutamente todo para llamar la atención. Así que su boda no podía ser pues algo sencillo ni mucho menos ir por lo tradicional por lo que buscaron a una profeta llamada Isabel Contreras para que los casara en Ciudad de México. Hay fuentes quienes confirmarían pues que Ninel Conde ya llevaba preparando un largo tiempo esta boda sin embargo no le había querido decir a los medios de comunicación porque esta mujer está vendiendo la exclusiva en una gran cantidad de millones de pesos. ¿Cómo les quedó el ojo? Pero por supuesto todos conocemos la situación de Ninel Conde y Giovanni Medina. Giovanni Medina no se pudo quedar afuera y por supuesto quiso sorprender a Ninel Conde con una no tan agradable sorpresa y es que Ninel Conde está prácticamente advertida que si da el sí en el altar prácticamente estaría renunciando a la custodia y a la patria potestad del pequeño Emmanuel. Hay una pregunta que todos nos hicimos hace algún tiempo. Larry Ramos estaría interfiriendo en la decisión del juzgado para que Ninel Conde pudiese obtener a su hijo y el día de hoy te traímos la respuesta porque directamente de los tribunales mexicanos le llegó una cartita a Ninel Conde donde prácticamente estaría diciéndole, advirtiéndole que si se casa con Larry Ramos no podría tener ningún contacto directo con su hijo ya que Larry Ramos no es una figura de confiar. De hecho los documentos que salieron a la luz dirían lo siguiente. Se determina que hasta en tanto no se pueda tener la firme convicción de que la persona del señor Larry Ramos Mendoza no constituye un peligro grave para la estabilidad psicoemocional y en general para el sano normal desarrollo del menor en Manuel Medina Herrera se requiera a la señora Ninel Conde que para que cuando se encuentre con su prometido Larry Ramos Mendoza se abstenga de proporcionar algún tipo de acercamiento y o comunicación entre este y su menor hijo en Manuel Herrera. De hecho mis amores, si Ninel Conde acepte casarse con Larry Ramos que es lo más seguro pues esta mujer no estaría en la capacidad de poder llevar a su hijo en Manuel a pasar unos días con ella en su casa y de hecho la advertencia es tan fuerte que si ella llega a realizar un acto de tener algún tipo de comunicación con Larry Ramos y el pequeño el pequeño en Manuel dentro de un mismo lugar pues ella podría estar siendo multada por más de 30 mil pesos. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? En definitiva nos queda muy claro que si Ninel Conde en este preciso instante está diciendo el sí con esta profeta pues evidentemente le importa más el aprendiz de delincuente que su pequeño hijo en Manuel de 5 años. Aquí nos estaría aclarando pues que Giovanni Medina siempre tuvo la razón. ¿Qué opinan ustedes? Los leo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.